¡Hola! Ya llegaron. Muy buenos días a todas las niñas y los niños que nos ven desde casa. Qué gusto saludarlos de nuevo. Y también me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Sojar, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡No se diga más! ¡Comencemos! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! Antes vamos con Ajo Listo para que nos recuerde la importancia de cuidar nuestra salud mediante algunas prácticas de higiene. ¡Adelante Ajo Listo! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Buenas prácticas para seguir adelante! Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! ¡Ah! ¡Qué listo ese ajo! ¡Listo, eh! ¡Gracias por esos sabios consejos! Oye, Sohar, quiero preguntarte algo. En este tiempo que no hemos podido convivir de cerca con nuestros familiares, por estarnos cuidando en casa, ¿tú has podido tener comunicación con tu familia? Sí, Ana. Aunque de momento no podemos vernos físicamente con nuestros familiares, sabemos que nos queremos y nos cuidamos mutuamente. Aunque eso signifique que ahorita no podemos estar cerca de las personas que nos quieren. Pero, fíjate que el otro día una tía me escribió un mensaje que decía que me extrañaba mucho y que tiene muy bonitos recuerdos de cuando yo era niña. ¡Ay! ¡Incluso me envió una fotografía a mi teléfono de cuando yo era pequeñita! ¿La quieren ver? ¡Claro que sí! ¿Qué pudiste apreciar en esa fotografía, Sohar? Pues mira, aquí la tengo y se las voy a enseñar. A todas y todos, a ver... ¡Ahí les va! ¡Aquí estoy! Miren, esta foto es muy significativa para mí, porque aquí estoy yo de chiquita. Soy esta que está en la andadera rosa. Y la de al lado es mi hermana. Mi hermana es un año mayor que yo. Se llaman a Shelly. Y esta foto me gusta mucho porque estamos en la casa de mi abuelita Berta. ¿Sí recuerdan que mi abuelita Berta vino a uno de los programas, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes ahí en casa la recuerdan? Bueno, pues esta casa de la fotografía es la de la abuela Berta. Y tenemos recuerdos muy bonitos, muy amorosos. Mi hermana y yo conviviendo juntas en ese hogar. Por eso me gusta mucho. ¡Ay! Me llena de nostalgia. Y es importante saber que, aunque ahorita hay que guardar el distanciamiento social, hay muchas otras maneras de estar cerca de las personas que queremos. Así nos podemos procurar. ¡Qué bonita fotografía, Sohar! Y qué bonito recuerdo. Estoy segura que así como esa fotografía, hay más detalles que te pueden ayudar a recordar cuando eras niña y cómo fuiste creciendo. De hecho, el otro día que te vi aquí en Aprende en Casa platicando con Itza, de los cambios que fueron notando en su crecimiento, me dieron muchas ganas de mostrarte algo que mi mamá guarda como un recuerdo muy especial. ¿Quieres verlo? A ver, ¿qué? Tú siempre sacas sorpresas de aquí abajo. ¡Ay, miren! ¡Qué bonito está! ¡Qué tierno! ¿Es una ropa de cuando tú eras bebé? ¡Exactamente! ¡Guau! ¡Está bellísimo! Oye, pero este mameluco es muy pequeñito, ¿eh? No puedo imaginar el tamaño que tenías. Eras muy chiquita. ¡Qué bonito que lo guardas! Nuestros familiares casi siempre conservan algún recuerdo de cuando éramos pequeños. Fíjate que yo también usé mamelucos. Y ya cuando fui poco a poco creciendo, me gustaba mucho hacer disfraces con mi propia ropa e imaginar que actuaba en obras de teatro. Aunque antes no era tan común encontrar disfraces ya hechos como ahora. Lo que teníamos que hacer es crear nuestros propios disfraces con lo que encontrábamos en casa. ¡Guau! ¡Qué interesante, Sohar! Ya veo que desde chiquita te ha gustado mucho la actuación. Y qué divertido debió ser armar tus propios disfraces con tu propia ropa. Ahora te invito a observar los videos de niñas y niños que nos cuentan cómo eran cuando eran bebés. ¡Ay! ¡Qué interesante, sí! ¡Vamos a verlo! Yo cuando era bebé, mi mamá me dijo que me gustaba jugar en mi arruquita con mis juguetes de agua, me salte el gateo, este, me gustó mucho estar con mi mamá, me gustó mucho mi cobija, este, me gustó mucho estar con mi papá. Este, me gustó mucho estar con mi papá, me gustó mucho estar con mi papá, cuando yo era bebé, este, casi a caras locas, cuando yo era bebé, ihro él mío en mi comita, cuando yo era bebé, tomaba lechita, y cuando yo era bebé, ya qué sí. Cuando era bebé me daban manila, me cargaban, me daban de comer en la boca y ya que salió una niña grande, ya pudo comer solita. Qué emoción escuchar lo que las niñas y niños saben de cuando eran más pequeños. Estoy segura que también las personas que cuidan a nuestras amigas y amigos en casa les podrán contar qué les gustaba comer o a qué les gustaba jugar o hacer cuando eran bebés, como a Maximiliano que le gustaba hacer caras locas. Sí, claro. Es que es muy divertido hacer caras locas. A ver, vamos a intentar una. A mí me gustó que Sofía nos compartió que comenzó a caminar cuando cumplió un año de edad. ¡Muy bien, Sofía! ¡Felicidades! Te invitamos a que platiques con algún familiar de cómo has ido creciendo. Y si tienes oportunidad, te podrán mostrar algunos objetos o fotografías como mi tía me mostró a mí que te ayudarán a recordar diferentes momentos de tu vida. Las personas que están contigo en casa te podrán platicar de cómo fue que empezaste a caminar o quizá hasta guarden algún juguete o una prenda de ropa como un recuerdo del tamaño que tenías. Te sorprenderás de cómo has ido creciendo. ¿Cómo nos pasó contigo con tu mameluco que es muy chiquitito? ¡Qué ternura! Oigan, les tengo una sorpresa. ¿Quieren ver de qué se trata? ¡Sí! ¿Sí? Tú, Ana, ¿quieres ver de qué se trata? ¡Sí, por supuesto! Pues es que el día de hoy viene una invitada muy especial que ya ha venido otras veces a otros programas. ¿Ya saben de quién se trata? ¡Sí! ¿Sí? A ver, digan su nombre. ¡Rosita! ¡Claro! Está aquí con nosotros, ¡Rosita! ¡Hola! ¡Hola, Rosita! ¡Hola! Bienvenida, Rosita. Es un gusto que hayas venido al programa. Así tú también podrás contar cómo eras cuando eras bebé y qué fue pasando con el paso de los años. ¡Sí! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Sohar! ¡Me encanta venir a Aprende en Casa 3! Así puedo saludar a las niñas y los niños que nos ven. ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Y claro que puedo contarles! Cuando era bebé, me gustaba mucho que me mecieran en una vaca que había en mi casa. Y mi abuelita me contaba que tenía una zonaja en forma de esfera con la que me gustaba jugar mucho. ¿A ti, Sohar, también te mecían en una vaca? Pues no, no recuerdo que me mecieran, la verdad no. Pero, fíjense que la tía que me mandó la fotografía que mostré hace un momento, me dijo que cuando yo era bebé, daba besos haciendo sonidos graciosos. Y que siempre me gustaba andar muy bien peinada. Oye, Ana, ¿y a ti qué te han platicado tus familiares de cuando eras bebé? Cuéntanos. Pues fíjense que a mí no me gustaba andar peinada, a diferencia de Sohar. Pero también mi familia me ha contado que cuando era bebé, me dormía envuelta en una cahuija muy suave que me gustaba mucho. Y que casi no me movía, permanecía así. Muy quieta y tranquila. Eso me han platicado, que era una bebé muy tranquila. A mí, desde que era bebé, me ha gustado moverme mucho. Y sentir con mis manos todo lo que estaba a mi alcance. A diferencia de Ana, cuando yo era bebé, me dejaban moverme mucho y no me dormían envuelta. Me recostaban y ya. ¡Ah! ¡Con razón! Ahora entendemos todo. Eras muy inquieta desde más bebecita. Pero nos encanta que tengas esa energía y la compartas con nosotros, Rosita. ¿Qué les parece si leemos ahora los comentarios que nos enviaron al buzón algunas maestras de las niñas y niños que ven Aprende en Casa y que nos quieren contar cómo eran ellas cuando eran bebés? ¿Quieren? ¡Sí! ¡Vamos entonces por nuestro buzón de comentarios! ¡Llegó! ¡Qué interesante que ahora nos escriban también las maestras de las niñas y los niños que nos ven desde casa! A ver, Ana, ¿me haces favor de leer el primero? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver cuál, cuál! ¡Buzón, buzón, 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 buzón! ¡Este, por favor! ¡Gracias! Este comentario nos lo manda la maestra Alejandra. Ella es de Mérida, Yucatán y dice... Cuando yo era bebé, me envolvían como coxito porque las personas que me cuidaban creían que me podía asustar con mis manos. ¿Cómo coxito? ¡Qué palabra tan extraña! ¿Qué significa eso, Ana? El coxito es un antojito regional de Mérida. Es una tortilla enrollada y frita. La palabra resulta extraña porque no es común en el lugar donde vivimos. Pero a lo que se refiere la maestra Alejandra es que le pasó como a mí, que nos envolvían como taquitos. Y ya Rosita nos contó que a ella ya no la cobijaban igual. Así es. A mí siempre me ha gustado sentir mis manos libres. A ver, ¿cómo, Rosita? Oye, yo he escuchado que otra forma de decirle a cómo te cobijaban a ti es de atamalito. ¿No? Sí. A ver, voy a leer otro comentario. ¿Quieren? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tan, tan, tan. La maestra Claudia nos escribe desde Veracruz y nos dice, cuando era bebé, yo utilizaba pañales de tela que se podían usar nuevamente. ¡Oh! ¡Qué interesante! Con los comentarios del buzón podemos imaginar algunos cambios en la forma de vida en niñas y niños y algunos adultos, como Sojar y yo. Por ejemplo, mi familia me ha platicado que yo no utilicé pañales desechables. Pues, a mí mi familia me ha platicado en mi casa que yo también utilicé pañales reusables porque es importante cuidar el medio ambiente. Ajá. Y entonces los pañales que yo utilicé también se podían lavar y usar nuevamente, como dice lo que escribió la maestra de Veracruz. ¡Ay! ¡Qué bien, Rosita! ¡Qué bien que ya hayas usado pañales reusables! Con lo que hemos estado platicando, ¿saben qué? Me doy cuenta de los cambios que han existido en las formas de vida de las niñas o niños de la edad de Rosita y a diferencia de adultos como Ana y yo. Vamos a ver otro comentario. Sí, comentario. ¿Me ayudas, Ana? Claro que sí. Por favor. Ahí está. Tan, tan, tan. Este comentario es de la maestra Lulú de Baja California y ella dice, Cuando yo era bebé me gustaba jugar dentro de una caja de cartón. Me causaba mucha risa que jalaran la caja mientras yo estaba dentro. ¡Qué divertido debió ser ese juego que comenta la maestra Lulú! ¿Saben? Yo me estoy acordando que cuando era bebé me cantaban unas canciones especiales a la hora de dormir. Se llaman Arrullos. Muchos adultos las conocen. ¿Les gustaría ver un video de una abuelita cantando un arrullo? ¡Ay! ¡Claro que sí! Vamos a verla. ¡Sí! ¡Sí! ¡A la rorron nene, a la rorro ya! ¡Duérmase mi nene y duérmase ya! ¡A la rirron nene, a la rorro ya! ¡Duérmase mi nene y duérmase ya! Arriba del cielo hay una ventana por donde se asoma, señora Santana, señora Santana. Porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido, que no llore más. Yo aquí tengo dos, una para el niño y otra para Dios. ¡A la rorron nene, a la rorro ya! ¡Duérmase mi nene y duérmase ya! Escuchar el arrullo que nos compartió la abuelita nos trajo recuerdos de lo que hacíamos a la hora de dormir cuando éramos pequeños. A ti, Rosita, ¿te arrullaban antes de dormir cuando eras bebé? ¡Ay, sí! Mi abuelita me ha dicho que cuando escuchaba los arrullos me quedaba tranquila y me dormía. Ahora lo que me gusta es que me lean un cuento o que me narren una historia. Lo disfruto mucho antes de la hora de dormir. ¡Ay, qué maravilla, Rosita! Pues aquí ya hemos leído muchos cuentos que te pueden contar para cuando te vayas a dormir. ¡Ay, qué maravilla! Y ya... ¡Pero vayan! ¡Sí, ahorita! ¡Corran, corran! ¡Aquí los esperamos! Y ya sé. Yo, mientras tanto, voy a mandarle un mensaje de WhatsApp a mi tía para que ella me diga cuáles eran mis juegos favoritos cuando era más chiquita. A ver, espérame. Hola, tía. ¿Cómo estás? Les gustó mucho la foto. ¿Qué les enseñé aquí en el programa? ¿Cuáles eran mis juguetes favoritos cuando yo era bebé? A ver si me contesta. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿Se acordaban ustedes de lo que les contaron? ¡Sí! ¡Sí! Yo con la ayuda de mi tía recordé que a mí me gustaba mucho jugar a la comidita. Me encantaba hacer pasteles con lodo, imaginando que era una gran cocinera y que los pasteles eran de chocolate. Y también lo que ya les había compartido, que me encantaba disfrazarme y actuar todo el tiempo. ¡Qué divertido, Sojar! A mí me gustaba jugar con una muñeca de tela. La llevaba a donde yo iba. Me gustaba mucho porque me gustaba peinarla y acariciar su cabello. ¿Y a ti, Rosita? A mí siempre me ha gustado jugar a la pelota. Lanzarla, atraparla o correr detrás de ella o solo rebotarla. ¡Pues claro! Es que eres una niña muy intrépida, Rosita. Oigan, qué divertido ha sido recordar con qué jugábamos y cuáles eran nuestros juegos y juguetes favoritos. Ahora los invito a ver la lámina didáctica, juguetes de primer grado, educación preescolar. Observen las características de los objetos de la imagen. ¿Reconocen algunos de estos juguetes? ¿Conocen cómo se utilizan algunos de ellos? ¡Eli! ¡Yo ya vi unas canicas! Mi papá me ha contado que a él y a sus amigos les gustaba mucho jugar con ellas. Yo solo he visto las canicas en los juegos de la feria. Así es como jugaba tu papá Sojar. No, no, no. No creo, ¿eh? Es que él me ha contado que cuando jugaba canicas jugaba en el suelo, preferentemente donde hubiera tierra. Y las lanzaban tratando de atinarle a un pequeño agujero. Lo que sucede es que también con el paso del tiempo algunos juegos han cambiado y otros ya casi no los conocemos. Y ahora Sojar y Rosita están platicando de dos formas diferentes de jugar a las canicas. ¡Ah! Ya entendimos, Ana. Pues hoy en la noche le voy a llamar por teléfono a mi papá para que me explique cómo utilizaban él y sus amigos las canicas. Me parece una gran idea. Allá en casa también pueden platicar sobre los juguetes que se ilustran en la imagen. Compárenlos con los que ustedes conocen o pregunten en casa si hay alguno que no identifican. Quizá alguien más les puede explicar cómo se utiliza ese juguete. ¡Ah! Es una gran idea, Ana. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué ha llegado el triste momento de despedir a Rosita? ¡Ay! Nos gustó mucho que vinieras a platicarnos cómo eras cuando eras bebé. Con lo que nos contaste, nos dimos cuenta de algunos cambios en las formas de vida con el paso del tiempo. Porque déjenme decirles que Ana y yo fuimos bebés en una época muy diferente a la tuya, Rosita. ¡Muchas gracias! Gracias por invitarme. A mí también me gusta venir a platicar con las niñas y los niños que siguen aprendiendo desde sus casas. ¡Hasta la próxima! ¡Vuelve pronto! ¡Adiós, Rosita! Hoy platicamos de nuestra historia personal a partir de recordar cuando éramos bebés y de los juguetes con los que nos gustaba jugar. En casa pueden entrevistar a familiares cercanos para que les platiquen cómo eran ellos cuando eran bebés. Y así ustedes podrán comparar las semejanzas y diferencias con relación a sus propias experiencias. Se sorprenderán de todo lo que pueden contarles. Y si les es posible, consulten otros libros y comenten el tema de hoy con su familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? ¡Ay, Ana! Ana, muchísimas gracias por haber venido a Aprende en Casa 3. En verdad, disfruté mucho platicar nuestra historia personal y sobre todo, ¡ay, recordar inolvidables momentos de la infancia! Gracias, Sohar. A mí también me gustó mucho estar aquí y conocer cómo eran tú y Rosita cuando eran bebés. Fue una experiencia muy agradable y estoy segura que allá en casa también la disfrutaron mucho. Con esto terminamos cuando era bebé y concluimos así exploración y comprensión del mundo natural y social. ¡Aprende en Casa 3! ¡Activa tu cuerpo! Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí, muy bien, otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. ¡Alto! Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. ¡Ah! Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Ok. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla. De tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos. Y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y baja en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos. Y subimos. Con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. No se debe de doblar. Venga. La posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.arroba.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep.mx YouTube, canal cep. Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 36 01 87 20 con 30 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado. 6. Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!